El cuerpo de Francisco Javier Fourcá de Romo, de 24 años de edad, fue encontrado en un canal que está frente a la Universidad Vizcaya de Guaímas, Sonora. Horas antes hubo un ataque y fue secuestrado, cerca de las 6 de la tarde se escucharon disparos en el Boulevard Luis Encinas y calle Oscar Ruiz Almeida, y murió un hombre identificado, como Diego, en ¿Quiénes son Aristemo y por qué están cambiando la televisión mexicana? En un sedán color azul viajaban. Tres hombres, de los cuales uno salió ileso, otro murió en el lugar y el otro, el cantante, fue secuestrado. Escuestrado. Lo que he logrado en mi carrera musical, yo vengo de abajo a mí. Nadie me ha regalado nada, lo que he cosechado fue con mis propias manos, yo solito he salido adelante yo. Solito he hecho que mi música siga avanzando y gracias a mis esfuerzos y a la ayuda de mi gente. Hermosa que me apoya y escucha mi música. Yo no ocupo de narcos ni de mafias para que mi música haga ruido. Con información de El Imparcial e Infobae, sigue leyendo.